Exdirigentes y políticos internacionales comienzan a llegar a Caracas con motivo de las elecciones parlamentarias. Entre el grupo de observadores se encuentra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que llegó hoy a Caracas para participar en una misión en la que el exdirigente español intentará aportar un mensaje de respeto. Que podamos tener un proceso electoral del próximo día 6, que sea un proceso electoral con toda la fuerza de la democracia y que de aquí a allá y después del día 6 también la idea de convivencia, de respeto, sea lo que esté por encima de cualquier otra circunstancia. El político español junto al expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y el senador colombiano, Horacio Serpa, fueron invitados por el Consejo Nacional Electoral para participar como acompañantes electorales de las parlamentarias que se celebrarán el próximo domingo. Una visita ante la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado su deseo de reunirse con todos los acompañantes electorales internacionales. El dirigente chavista quiere de esta forma tender la mano, darles la bienvenida y pedir que abran los ojos y vean la verdad de lo que sucederá el próximo 6 de diciembre.